En el día de hoy os voy a enseñar el tutorial verdadero para sacar a un no. Vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al modo libre, el modo libre y tenemos que ir a la enfermería. Todo esto en el mapa que sea, yo por ejemplo he elegido de Skype. Tenemos que ir a la edad médica en Skype, donde está el Domi 1 y esperar 16 pulsaciones. Luego de esto tenemos que irnos a la seguridad, donde está el Domi 3 y darle a las cámaras, para ver hasta que 16 segundos o 15, hasta que suene un sueño como un arranque de coche. Luego de esto tenemos que irnos a la sala principal, al portátil, y veremos que ya no solo salen unas notas rojas, sino que sale una también negra y esta es la que tenemos que usar. Luego de esto, que a la hora de asignar a alguien, este nos va a poner la pantalla en oscuro y aquí es cuando van a empezar a ocurrir cosas muy raras, como que escuchamos ruidos muy raros, se pone la pantalla de un color muy extraño y en la caja, donde la típica caja no se mueve. Y bueno, pues la verdad que esto es lo que a mí me pasó, miradlo vosotros mismos. Para la siguiente parte del tutorial lo que tenemos que hacer es utilizar un hack, porque ya que no hay iluminación y no se puede arreglar, si queremos verlo antes de que la partida se crasee, tenemos que utilizar el hack para iluminar la sala. Acabo de aclarar que esto después de quitar el impostor va a pasar muy rápido y tenéis que ser muy veloces porque yo no pude casi ni verlo, pero a lo mejor vosotros lo podréis. Gracias por ver el video.